Que bonito fue, lo que sucedió ayer, todo fue emoción y me llevó al placer Que bonito fue, y no sé cómo pasó, pero con tus besos yo me enamoré Me abrazaste como yo quería, me acariciaste como yo quería Nadie me había tocado así, nadie me había abrazado así Me tocaste como yo quería, me besaste como yo quería Nadie me había tocado así, nadie me había besado así, como tú Que bonito fue, lo que sucedió ayer, cuando me besaste no supe qué hacer Todo fue placer, eso me fascinó, pues con todo eso yo me enamoré Me abrazaste como yo quería, me acariciaste como yo quería Nadie me había tocado así, nadie me había abrazado así Me tocaste como yo quería, me tocaste como yo quería Nadie me había tocado así, nadie me había besado así Me acariciaste como yo quería, me acariciaste como yo quería Nadie me había tocado así, nadie me había abrazado así Nadie me había abrazado así, nadie me había abrazado así Nadie me había abrazado así, nadie me había abrazado así, nadie me había abrazado así